Bueno, compré una cafetera porque, no sé. ¿Por qué? Estaba en un momento medio estúpido. Y compré una cafetera para regalar. ¡Al café café! Claro, al café café. Muy bien, una cafetera buena cara. Sí, una cafetera. Una cafetera filtro. Bueno, no, 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 no paga esa cafetera por el espacio. Entonces ya se entendió que... Una cafetera. Una cafetera de esa cartucho. Exacto. Le compro, la regalo a una persona, que nadie se imagina quién es. No, no, no voy a decir quién es. No, 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 no. Expongas porque ella no te expuso. Entonces, ¿por qué vas a exponer? Bueno, somos distintos, yo no expongo. Entonces, el regalo, obviamente, esa persona era un hombre, se pone contento. Ese chabón se pone contento. No entendí. ¿Cómo un hombre? No era un hombre. Ah, pero yo no soy sutil. No, la verdad, no. Ese chabón se pone contento y me dice... Ah, ya. Ah, pero esta no es la que tiene leche. ¿Qué le hubieras contestado? Sí, 15 chistes. Sí, 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 sí. No, 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 no. A mí también, si me ocurrieron, pues no, no, no. ¿Y qué hizo el estúpido? Le compró la que tiene leche, le compró la lecherita. ¿Fuiste a cambiarla? No, le compraste la lecherita. No, se le agrega, claro, se le agrega. ¿Fuiste a cambiarla? No, 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 fui a cambiarla. ¿Fuiste a comprar la lecherita para...? Sí, yo sí le regalo a una mujer, una cafetera. Yo sí a una mujer, le regalo una cafetera, como les decía que me dijiste. Y me contesta, ah, esta no es la que tiene leche. No, 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 me dijo, muchas gracias, no, se puso... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si a una mujer me contesta, no es la que tiene leche, me convierto en Jules. ¿Vos contestando? Sí. ¿Sabes qué? Hay mucha diferencia entre la que tiene leche y la que no tiene leche. O sea, la verdad que tenerla sin la leche no tiene mucho sentido. ¿La que tengo leche? No tiene mucho sentido. No, pero, pará, igual yo ahí me di cuenta, ahí, en ese momento, me di cuenta, esto no va. Ahí me di cuenta, ¿eh? Cuando me pidió la leche. Dijiste, esto no va, y por eso fuiste a comprar la leche. No, no, pero ahí me di cuenta igual que era, este... Nosotros nos dimos cuenta desde el minuto cero. Está bien, sí, ahí me di cuenta que era temporal. Dije, bueno, esto es para divertirse un rato. Ahí me di cuenta, ahí, en ese momento, cuando me pidió la leche, a otro le pidió la leche. Ahí fue que te puso la... 12 y 29 minutos de la ciudad de Buenos Aires.